Ok, vamos con la segunda parte del proceso de audio para la ecualización de un bombo. En el video anterior yo les enseñé que podemos hacer el proceso de bombo grave y bombo agudo. Ahorita les voy a mostrar cómo es que hago yo ese tipo de ecualización. Quiero comentar que no existe una fórmula establecida como para ecualizar ningún tipo de instrumento. Básicamente todo es en base a tu oído, tu experiencia, en este caso mi batería, tu afinación, todo, todo influye. Vamos a ver la segunda parte de ecualizar un bombo. En este caso aquí tenemos el canal anterior que les había mostrado. Este es el canal del bombo grave, el K1, aquí le vamos a poner el K1 para identificarlo, y el K2. El K2 va a ser el bombo agudo. Para hacer el bombo agudo lo único que vamos a hacer es de toda nuestra pista completa de audio del bombo, esta es la pista completa, esta es la del grave, la copié y pegué abajo. Tiene que estar simétrica, idéntica. El área que seleccioné es la misma y como lo copié ahorita está sin efectos, así se oye. Quiere decir que no tiene ningún tipo de efecto, suena tal cual como originalmente el bombo crudo sin ningún tipo de efecto. Igual vamos a hacer un proceso muy similar. Primero vamos a agregar un Fat Channel que es básicamente el mismo que habíamos visto la vez pasada. Este viene incluido en Studio One, es un plugin muy completo porque tiene filtro, compresor y ecualizador. Y aparte puedes cambiar el orden porque sí afecta. Entonces este filtro de paso alto lo que nos va a hacer es esto. Si yo subo el filtro, quito todos los graves. Así si yo pongo este y este al mismo tiempo, este no van a sonar los agudos y este va a sonar los graves. Y aparte de todo aumenta la señal, aumenta el volumen, la presión sonora porque se está duplicando la señal, pero se está duplicando solamente hasta donde tú digas con este filtro. Normalmente me funciona ponerlo a la mitad porque en esta altura sigo escuchando de la mitad del audio de los graves, de la mitad del audio de los agudos, sigo escuchando de la mitad para adelante y eso me permite tener mucho mejor control de agudos. Escuchen. Simplemente en este caso no está haciendo los graves. Nos pasamos al compresor, vamos a checar igual como les había dicho, ponemos al máximo, exagerado a menos 40, miren en este caso para que esté trabajando en toda la señal casi. El ratio siempre está en la mitad, nosotros vamos a subirlo para ver cómo funciona. El ataque lo vamos a subir para que deje pasar el click. Y el relays lo vamos a bajar para que lo suelte rápido. Este compresor es muy básico pero muy funcional para limpiar la señal del principio. En este caso ya tengo así acomodado mi filtro, ya normalmente ya por ahora sí que costumbre, como ya conozco mi sonido, pues ya lo estoy dejando en estos parámetros, ya sé cómo va a funcionar. Pero ustedes tienen que ir investigando poco a poco qué sonido les conviene. Acuérdense que la oreja es el mejor instrumento. Voy a empezar a quitar el threshold, o sea la cantidad de información que va a comprimir para poder escuchar el cuerpo completo del sonido. Es importante también ver aquí cuando está empezando a interactuar el compresor, en este caso de este lado, nos indica que está actuando en algunos golpes y en algunos no. Eso para mí está perfecto. Si se fijan, no está llenando la barra de sonido. No es obligatorio que lo llene. En mi caso me gusta hacerlo porque yo controlo después con este fade la ganancia que estoy teniendo y el equilibrio entre ambos. Yo sí lo quiero llenar, pero esto es opcional. Para llenarlo, la ganancia la voy a subir desde aquí, del compresor. Listo. Vamos a quitar más graves con el filtro. Fue muy poquito. Listo. Vamos a configurar nuestro micrófono con este ecualizador. Acuérdense que este es el cuerpo del bombo. Todo esto es lo que está dentro del bombo. Esto es el aire que sale del bombo. Y este es el ataque que está haciendo el palito del bombo. Se le dice baquetón. Algo muy curioso que en esta zona de aquí normalmente como es muy detallada y se escucha demasiado porque realmente aumenta mucho el volumen de cualquier cosa. Por ejemplo, una guitarra, si lo duplicas y pones este mismo proceso de duplicación de pista, se aumenta la señal, se duplica o se cuatruplica. O sea, es muchísima la señal que entra. Entonces, a veces no es necesario subir, sino solamente controlar, controlar hacia abajo un poquito para resaltar otras frecuencias que son necesarias o que tú quieres hacer sonar. Listo. Ya que tenemos configurado nuestro micrófono con el primer canal, es decir, ya limpiamos la señal, ya hicimos que sonara completamente la potencia de audio y ya pusimos nuestro filtro, pasamos al siguiente proceso. Vamos a agregar otra vez un ecualizador. Yo siempre utilizo el del DAW porque funciona bastante bien. No necesito más. Como ya tenemos limpio el sonido, ya suena como nosotros queremos. Vamos a hacer que suenen los dos al mismo tiempo. Vamos a ponerlos a la misma potencia. En este caso estamos a menos 5.2. Vamos a ponerlo a cero. Y ya cero. Vamos a escuchar los iguales. Vamos a agregar aquí en el canal del agudo. En este caso se llama Mix Tool. O vamos a invertir la fase. Verlo. Utilizo un plugin que se llama Mix Tool, que también viene incluido en el Studio One. Y aquí hay un botoncito que dice Invert Face. Y chequen cómo cambia. Lo desactivo. Lo desactivo. Ustedes tienen que escuchar cuál les convence más. Esto no, tampoco hay una regla. Y ustedes les va a ayudar muchísimo ese super truco. Este sería el truco número dos. Invertir la fase de uno de los dos canales. Entonces les va a ayudar muchísimo. Vamos a ir haciendo un resumen. Tenemos aquí. Este es el canal del bombo grave. Y este es el canal del bombo agudo. Azul y amarillo. Agudo, grave. Ya tenemos limpio con el fade. El micrófono. Ya tenemos arreglado el micrófono a graves. Y ya tenemos controlado los graves del canal uno. Y el canal dos, que son los agudos, ya tenemos preparado el micrófono para el canal agudo. Ya tenemos limpio el sonido, el micrófono. Y ya tenemos controlado también el agudo que nosotros queremos resaltar. Y aunado a esto, agregamos un cambio de fase, una inversión de fase, para que en lugar de chocar, se apoye uno con uno. Esto sería todo para el proceso de bombos. Vamos en el siguiente video a ver el proceso de la tarola. Vamos a ir ecualizando cada una de las partes de la batería como yo lo trabajo. Si te interesan más de los videos, por favor dale like y comparte para que yo sepa que quieres ver las demás partes.